Arranca con manteca que está pomada y que yo le doy una buena pasada por batidora antes de incorporar el azúcar. Queremos generar una emulsión, queremos hacer una... básicamente cremar un poquito la manteca con el azúcar que vamos a poner. ¿Cuánto de manteca? ¿Cuánto? 200. ¿Y cuánto de azúcar, chicos? ¿Cuánto? 120. Azúcar común, ¿eh? Ahí, a mezclar. ¿Cuánto de harina, Juan? No te escucho, Pichita. ¿Había cuánto? Aguanta un poquito. Aguanta un poquito. Un huevo. 300. Tomaste café. 300. Tomaste café. Matecito. ¿Un cafecito? Ah, María. ¿Tómate otro? Yo también. Tómate otro, Juan. Ahí, ahí, ahí. Parece que estuvo dando vueltas por el control. Ah, mira. Sí, ¿qué fue a hacer? Está muy contento, ¿eh? Está muy contento, ¿eh? Está muy contento. ¿Querés? ¿Sabés por qué? ¿Ir a convidarle un poco de esto, esto? Dame, voy, voy. No, 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 pará, pará. Es una pregunta. El Ether nos va a responder si se puede. No podemos, le tomo nuestras manos. Listo, ¿ok? Muy bien, qué profesional. Ya estoy, Cochón. Vamos a empezar a darle aromas a todo esto, porque el coco y el dulce de leche, ¿con qué van bien? ¿Con qué van bien? Con las rayaduras, con los cítricos. En este caso, rayadura de limón. Calcularle como una cucharadita, me gusta calcularlas así, eso de poner rayadura de un limón entero. A mí particularmente me parece mucho y a veces hasta, dependiendo del tamaño del limón, calcularle una cucharadita de limón cargada. ¿Qué podría ser más o menos la rayadura de media limón? Es hermoso, Juan, que no se te vaya un dedo, porque ¿sabes qué, no? Es una cosa. No estamos acostumbrados a esto, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, ¿otro aroma? Sí. Vainilla, un toquecito de limón se le va a venir muy bien. Es una masa que en los libros se conoce como masa frola. Está dentro de las masas quebradas. ¿Frola? Sí, frola. Dije, vamos a hacer esta porque... Pero no va a ser pasta frola. No, 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 pero podría servir, ¿eh? Sí. Que aroma va a ser muy bonito. Para las de ricota, para estas con coco, inclusive para la pasta frola va muy bien. Bien. ¿Qué es lo que va a ver? No haces muy seguido esta vos, Simé, vos solés hacer más quebradas. Sí. Esta tiene almidón, por ejemplo. Yo a veces la hago, ¿eh? A veces la haces, ¿no? Permiso, ¿eh? Sí, Simé, no. Vamos a incorporar dos huevos ahora de a uno, como siempre, porque quiero que emulsione bien. Y recién después vienen los secos. O sea, todos nosotros. Todos nosotros, todos. Un huevito. Y otro huevito. Tengo ya dulce y lo tengo... ¿Qué tal está? Está bueno, ¿no? Romántica. Ese lo hice... Poética. ...XXL de Dusseles. Digamos, cargadito. Big and tall. Por eso me gusta. Bueno, esto está bien mezclado. Acordate, ¿cuánto teníamos? 200 de manteca pomada. Lo mezclamos bien, lo batimos bien con 120 de azúcar. Le pusimos una cucharada, más o menos, una cucharadita de ralladura de limón. Y un chorrito de esencia de vainilla. Dos huevos. A esto hay que incorporarle los secos. Pero los secos los voy a mezclar primero. Mezclemos no, muchachos. Vamos, vamos. Exactamente. Ahí, 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 ahí. Vuelve, 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 vuelve. Ya estamos mezclando. No sé quién es harina. No sé quién es almidón de maíz. No sé quién es polvo de hornear. Bueno, dale. Vos sos los 100 de almidón, Juan. Listo. ¿Quién es harina? No. No, vos no. No hace juego con vos. No, no, yo soy la sal. Yo soy por huevo. Bien, la sal. ¿Cómo? La sal, decime. La sal, muy bien. Pizca de sal. Pizquita, no mucho. ¿Por qué? ¿Por qué llevaría sal algo dulce? Porque realza los sabores. Chiquitino. No te asustés. Porque se siente la sal y le queda muy bien. Le da muy bien. Ponele un toquecito. Media cucharadita está bien. Queda muy bien. Entonces, 300 de harina, 4 ceros. 100 de almidón de maíz. Ajá. Me va a quedar justiniani, pero no importa. Y 10 gramos, pesalos por favor, porque fíjate que es muy livianito al pesado, de polvo para hornear. Bien. Polvo de hornear. Ahí, adentro. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué? Mezclar bien, porque si no el polvo de hornear, si no me queda bien mezclado. Es la que me tocó. Yo era el baking powder. Es bueno, porque es poderoso. Claro, se infla como loco. ¿Le tocó eso? Es la tiro de eso. Voy a mezclar un poquito esto primero acá. Che, ¿cómo se quieren el polvo de poco con el mate? Se lleva muy bien. Porque el mate amargo va bien. Somos en Australia, hace como 4 días ha tomado mate. Bueno, Juan, no te preocupes. Pero por qué? Lo vas a disfrutar más. Cala. Tránsito rápido. Cala, ya sabía. Pero vieron que muy de a poquito se fueron metiendo estos cuadraditos de torta en los kioscos. ¿Se dieron cuenta? Fue como un ingreso paulatino. Claro, uno iba al kiosco y ahora puede comprar un cuadradito de coco. Un cuadradito de pasta frola espectacular. Las pastas floritas. Hay de esto, hay de esto. Hay que decirlo. El frío. Bueno, vamos a ir poniéndole todo esto. Esto es una masa quebrada. ¿Pero en cuánto era? ¿Harina 300? Harina 300, almidón de maíz. Mientras tanto voy a ir mezclando todo esto e incorporándolo. Parece que no se incorpora, pero se incorpora. Dije, 100 de almidón de maíz, 300 de harina 4 ceros, 10 gramos de polvo de hornear y una pizca de sal. Cuando algo de una pizca, unos 5 gramitos, que se sienta un poquito. Media cucharadita está bien. Ahí, vas tomando esto acá. Qué rico. ¿Qué es lo único que no tenés que hacer con todas estas masas quebradas? ¿Qué? ¿Qué es lo único que no tenés que hacer? Acá ya le estoy hablando a los cámaras, que están muy atentos y quieren... ¿Qué no hay que hacer? El cóndor está atento. El cóndor se la sabe todo. A vos, Cachumba, ¿qué es lo que no hay que hacer? ¿Qué es lo que no hay que hacer con estas masas? ¿Qué no hay que hacer? No hay que tirarlas por la ventana. Para que no queden elásticas, duras, corrientes. No tiene idea, no tiene idea. Pero son nueve años, Cachumba. Su, vino Su. Nunca me escuchó. ¿Vino Su. Sí. ¿Qué hay que hacer con esto? Mirá que hemos transitado a Brasil juntos. No hay que amasarla. Exacto. No hay que darte trabajo. Te soplaron. Te soplaron. Muy bien, muy bien, los chicos. Qué bello. La tienen claras. Entonces, vas de a poquito con una espátula, aplastando e incorporando. Ahora, recién usted estaba utilizando la batidora por el tema de... Ahora ya no. Ahora no sería el momento de usarla. No, porque empezaría a desarrollar, ¿qué? El gluten. El fatídico gluten. Y no queremos. En este caso, queremos que se quiebre, que se deshaga en nuestro paladar. Estamos haciendo cuadrados de coco y dulce de leche. ¿Y quién suena, señores? Dos años. Más, lo tribal. Qué grande. Qué buen tema, por favor. Bueno, ¿ves que ya casi lo tengo? Ahora voy a ir a la mesada y voy a fresar un poco. Ahora te cuento de qué estamos hablando cuando hablamos de fresar. Algo parecido. No, no, no. 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 Es casi, casi, casi unido. Por lo menos está todo bastante mezclado. Está seguro. Ahora te voy a mostrar cómo le doy con la mano. Pero antes, tentate. Vos te lo mereces. Vos que estás ahí, te mereces un bocadito de esto. Uno, ¿eh? Con moderación. Vos, cóndor, vos. Lindos. Apenas tostaditos. Se perdió en tu piel. Ay, mi. Como no se va a caer. Y se escucha a ver. Claro. La. La. Son bastante románticos estos cuadrados, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Se aferró a tu piel. ¡Grande! Esta parte de la manito. Claro, Juan. El repujo. La eminencia. La eminencia tenar. La eminencia tenar te va a ayudar. ¿Para qué? Su eminencia tenar. Vengo acá. Te lo muestro a vos, Cachú. Hago ahí. Y vamos. Aplasto, arrastro, aplasto, arrastro, aplasto, arrastro. Ves que voy hacia afuera, ¿eh? No voy hacia abajo. Ahí. Esto ya está. Mira, casi te digo que no tengo que darle más, pero hasta tres fresadas se banca. Ahí. Está hermoso. Peligroso. Peligroso. Junto todo esto de nuevo. Y le voy a dar dos nada más. Pero la verdad que casi que no lo necesito. Ahí. 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 Y ahí. Listo. Hacéle unos cuadrados de coco y dulce leche a la patrona. Hacéselo, claro. Ponele a Sandro. Y viva la vida. Hoy lo saco. Luego lento. Bueno, ¿esta masa qué tiene que hacer ahora? Terminar de hidratarse la harina y relajarse un poco. Y para eso la vamos a meter en una bolsa o si querés directamente adentro de un papel film de un lado y del otro. A ver, cosa que la puedas estirar ahí. Ternura. 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 Tengo, miren, el pie es más de gallina que nunca. ¿Sí? A la bolsa. Me provoca ese cosor. Bueno. Palo y a la bolsa, como quien dice. Exactamente. Palo y a la bolsa. Aparte, la manteca esta está muy blandita. Necesito que quede más firme. Literalmente. Para eso el frío de la heladera. Sácame esa de la bolsa y usamos esta. Muy bien. La misma bolsa. Esa ya está en la heladera. De 30 minutos a una hora de heladera. Atentí porque va a estar fría. Gracias, corazón. ¿Acordás de lo que te dije que el otro día lo mostró Cime? Podés poner un papel film abajo, ponerla ahí, otro papel film para arriba, la estirás un poco y así la metés en la heladera. Medio que te ganás un paso. Esto está muy frío. Entonces rompe, se lo has visto a ver a Cime muchas veces esto. Rompés un poco y encima ¿para qué? Para que las temperaturas vayan acomodándose, para que se vayan emparejando y al mismo tiempo para que vaya ganando un poco de temperatura porque está demasiado fría. Claro. Así como está, está bien, ¿no? Le voy a dar mucho más porque tiene bastante manteca. Entonces al tener mucha manteca se va a, se puede derretir muy rápido. Claro, y tendría que volver a mandar a la heladera y así. Exacto. ¿Vamos estirándin? Sí. Interminablemente. Ahí, tres dedos. Tres dedos es, agarrás con tres dedos para no tirar mucha harina. Tres dedos. Muy bien. Tiene un nombre esto que no me acuerdo cuál es. Sí. ¿Tres dedos? No me acuerdo, pero... ¿Cómo? ¡Florear! ¡Florear! Muy bien. ¡Florear! Si vos agarrás puñadito, tirás mucha harina y a veces queremos solamente una ínfima capa. Entonces, tres dedos. La cobra acá no va. Florear. La cobra acá no va. Yo me lo pongo en la mano y le soplo ahí. Y queda todo. Ahí. Un poquito más. Qué comba le dejo. Está medio turco. ¿Cómo se llaman señores? Nuzret. Nuzret. Che, atente acá. ¿Estás con tanta manteca? Sí. Que ojo con esto de empezar a aplastar y mover. Aplasto. Ahí. Y floreo. Renovás. Dulce más. Renovás la cantidad de harina. Sí, renova, renova, porque si no estamos en el horno. ¿Ves? Mirá cómo quiere rápidamente pegarse. Es cariñoso. Como rueda. Igual está mal. No te pegues, amiguita. No, no te pegues, amiga. Ahí. Giro acá, con cuidado. Mirá cómo quiere pegarse al toque. Pero viste, eso me pasó ya a mí con la masa quebrada. Que no quise poner tanta harina abajo para no perder tiempo. Y se terminó quebrando. Y se terminó pegando abajo. Ahí va. Ahí te hay cuidado. Un poquito más. Ahí. ¿Tenés una espatulengui para despegar esto por las dudas? Ahí va. Ahí está bien. ¿De cuánto vas a tirar? ¿Cuánto? Si sos súper 3 milímetros. Y si no, más o menos de 3 milímetros. Vivita, delgada. Sí, pero crece porque tiene polvo horneado. Espera, el polvo horneado, Cala. Crece por vos. Asadera. Muy poderoso. Placa. Molde, si querés, de 24. Enmantecada, con papel manteca. Y otra vez enmantecada. A ver si lo puedo poner a la noche. ¡El Leo! Cre, 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 cre. A ver, nada. Como lo extrañamos al Leo. Vení, 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 vení. Despacito. Vení otro un poquito. Esto siempre con cuidado, ¿eh? Despacito, despacito, despacito. Acá encima y me apuro. Y voy. ¡Eh! ¡Eh! El rodillo, loco. Rodó el rodillo. Cuando te pasa esto, ¿qué haces? A coca. Sí, pedimos el lado. A coca. No, no, no. Ahí. Yo cortaría ese caso y lo pegaría ahí. Exactamente. Mirá, ¿te pasa eso? Tac. Tac, 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 tac. Mala, mala, mala. Ay. Mala tuve. Y vamos para acá. Pero es que esto es muy habitual y común. Pasa, 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 pasa. Parú, guys. Te puedes mandar a vos en tu casa, nos pasa a nosotros acá. Es sabrosa esta, ¿eh? Esta masa tiene mucha manteca. Es muy sabrosa, pero tiene estas cositas. Es muy rica, ¿eh? Yo me comí un cuadrado entero. ¿Eh? No lo tenía planificado. Yo en mi plan de alimentación iba a comer un pedacito. Pero pintó. Era muy rica. Pintamos acá. Pintamos un cuadrado y te lo comás un redondo. Y ya está. Directamente. Acordate, aproximadamente, 3 milímetros. Quizás yo en alguna parte le doy un poquito más, pero ahora lo voy a emparejar. Muy bueno. ¿Te gustó, Juancho? Hermoso, Juancho. ¿Sí? ¿Puedes decir algo? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Decilo, Juan, decilo, Juan, decilo, decilo, decilo. No lo digo. No. Hoy es miércoles. Sí, Juan. ¿Estamos en vivo? Sí, Juan, por ahora. ¿Estamos teniendo? ¿Qué, Juan? ¿Qué, Juan? ¿Qué, Juan? ¿Qué, Juan? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Bueno, eso ya lo estiré. ¿Quién es? ¿Quién es? Y el negro cara de pipa, el más picante para el levante, se le acercó. Le dijo, ven y gringudo, agarrate fuerte de mi cintura, vamos a bailar. Y en medio de los patadores partieron ya. Y después del quinto tema, empezó el besuqueo, cobote que viene y cobote que va. Bailaron toda la noche, la mar en el coche, besito bien. ¡No, no, no, no! Juan, pará, loco. No te tires, Juan, no te tires. ¿Qué, Juan? ¿Qué, Juan? ¿Qué, Juan? Basta. ¿Qué hace esas cosas? Es un peligro, es un peligro viviente. Bueno, esta está tan blanda. Sí, que el agua es blanda. Lo que propongo es lo siguiente. ¿No lo pones un segundo en la heladera hasta que yo muestro el... Es simplemente porque... El unicornio. Podés hacer lo otro antes. El relleno o la cubierta la podés hacer antes, tranquilamente. Yo lo hice así y ahora como me tiene... Yo ve freezer. No va a blanco esto, ¿eh? Hay que entrenar, ¿eh? No le damos una precocción, no. Acá arriba le vamos a poner dulce de leche con una manga. Y arriba le vamos a poner la mezcla. Y ahora vamos a hacer la mezcla. Porque esto de foco es el... Bueno. Tres huevitos. Oh. Es súper simple esto. César, banana. La semana que viene es una torta de banana. Qué rico. ¿Hacen milla puirvedón? ¿Eh, sí? Hay milla puirvedón. Tres huevitos, 150 de azúcar. Bien, señor. Acá esto está todo mezcladito. Huevo, clara y yema directo de Frente Mante. Crema. Crema. Ah, no sabés cómo te quedé. Ah, ¿viste? Tenía crema. Hay muchas recetas que no tienen crema, pero esta sí. ¿Cuánto de crema? Me estás preguntando vos. 150 de crema. ¿Y cuánto de coco? No. Pará, perdón. ¿Es un batidurcito? Soné orden, Diego. Diego, tranquilo. Pará, Diego, tú puedes controlar. Es un bocado, hijo. Es un bocado. Controla la ida, Diego. Pesan las barritas, las barritas que son simples. Sí. Hay un equilibrio. Montaña. Me agarra algo, me agarra algo. Me agarra algo. Me agarra algo. Es de alfalfa. Pero, perdón, perdón. Empezó como la tiré de corazón rápido. 150 de crema. Y bien. Me mentiró. 150 de crema, 150 de azúcar y tres huevos. Perfecto. ¿Y a esto qué le está faltando? Y. Coquito. Coquito. Llegó coco. ¿Cuánto le vamos a poner? Buena cantidad de coco. 220 de coco. Bien. Hasta 240 se banca, ¿eh? Vamos. El aroma acá, el aroma. Me huevo loco. Me el coco me encanta. El coco es todo, ¿eh? Me encanta. Qué rico que es el coco. El helado de coco es lo que me gusta. El helado de coco. En Mendoza comí un helado de coco tostado. Espectacular. Espectacular. En Chacras de Coria. En una esquina. Mucho más no puedo decir porque no voy a decir la marca, pero... Probablemente la mejor heladería artesanal de Mendoza. Espectacular. ¿En una esquina? En una esquina. En Chacras de Coria. Ustedes pregunten por una heladería en Chacras y van a llegar quizás al mejor helado de Mendoza. Y hay muchos gustos que son mucho más arriesgados. Ese tiene leche condensada, entre otras cosas. Mira. Increíble. En esa Chacra jugamos bien al tenis. Andate, Juan. Andate y no vuelvas, ¿eh? Pedidos de café. Quédate. Te mando un cariño inmenso a toda la gente de Mendoza, por supuesto. Bueno, mezclo esto. Sí. Es solo mezclar. ¿Qué tenía esto? Tenía coco. Crema. Claro. 220 de coco, 3 huevos, 150 de crema, que te va muy bien, y 150 de azúcar. Y estamos para armar. Fíjate lo sencilla que es la receta. Tenés que hacerla. Era para armar, era para armar. Ah, ahí. Che, ¿vos elegís ponerle dulce de leche de repostero o común? Ah, es un dilema, sí. Viste, viste. Es un dilema. A ver. Un tema sensible. Yo, de... ¿Qué lees? Yo elijo ponerle, en este caso, repostero. ¿Por qué? Yo, en este caso, elijo ponerle repostero. Bien, repostero. Pero la verdad que si vos me das a elegir, yo preferiría ponerle... El común. ...del otro. El común. El común. O el colonial. Por ahí, en tu casa. Hay que calentarlo y ponerlo. Pero la masa, viste, está tan blanda y tiene tanta manteca que es un tema calentar y arrastrar. Porque la podés romper. Esa masa está viniendo de la heladera. Sí. No alcanzó a frear nada, pero no importa. Está bien. ¿Ya está cortado esto? Pero con la manga no vas a tener... Dulce de leche repostero. Lo estamos haciendo, yo les diría, como a pedido de cime. Es como que la unidad de medida del dulce de leche vendría a ser cimena. De cimiezca. De cimiezca. Así. Yo suelo poner poquito para mí. Pero vamos a hacerlo para la mayoría. Porque uno tiene que entregar a los otros. Tal cual. De eso se trata. Sistema cimiezco decimal. ¿Se acuerda? Sistema métrico decimal. Métrico decimal. No, para nada. Alcanza con esta, ¿no? Corazón de mi vida. Sí, sí. Son casi medio kilo de dulce de leche. Mirá que es grande la placa. No, sé que va a alcanzar bien. ¿Vos creés que sí, Juancho? Esa risita nerviosa de mi amiga Romina me asustó. No hay más dulce de leche. No hay más dulce de leche. Sí, sí, sí. Separalo un poquito más. No sé si me están hablando, pero lo estaría muy lejos por acá. No, no, no. Yo ya. Le están diciendo que vaya poniendo, como quien dice, las tiritas, las líneas de dulce de leche. El fondo de dulce de leche. El fondo. Vamos a una pequeña pausita. Pausini. En el próximo bloque viene el armado final. De estos terribles suculentos, familiares, espectaculares y antojadizos. ¿Qué va? Cuadrados de coco y dulce de leche. Muchísimas gracias a Frigorífico Constanzo por todos sus productos. También muchas gracias a Anser por la vajilla de todos los días. En este preciso instante que el señor Juan Andrés Braceli está dejando caer todo eso. Todo eso. A ver, acá de coco. A mezcluya. Que si la recuerdan. Cuarto hilo de coco. Acá había 220 de coco, 150 de crema, 150 de azúcar y algo más. Y tres huevos. Y tres huevos. Y tres huevos. Yo le diría que hasta me quedé un poquito cortito de cremita, un poquito grande la placa. Te preocupo por la musiquetti. Otra vez sopa. ¿Qué pasa, maestro? ¿Qué pasa? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Tapá, tapá el dulce de leche. Tapá. Y lo estoy tratando de tapar. Por eso. El coco tampoco se queda atrás. Está mal, lo veo mal. ¿Qué pasa, maestro? Entré, entre. No, los quería felicitar porque realmente a veces siento que soy yo el que soy muy exigente, pero hoy hicieron bastantes programas saludables, no usaron ni excesividades de dulce de leche, ni nada raro, ni grasas de alimentos raros. Gracias, querido. Tratamos de mantener esa misma línea. Gracias. ¿Y Brasili qué hace ahí? No, está atrojando. No, pará, que estoy tapando lo que puedo. ¿Qué está haciendo acá? Acá hay que emparejar, ¿eh? ¿Qué está haciendo acá? Nada. ¿Es coco bueno? Es coco. ¿Qué sabe? La cerámica está... No te la puedo creer. ¿Qué? ¿Qué? Loco, ¿qué pasa? ¿Te enojaste? Permiso, ¿eh? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto se lo llevo mi sobrina hoy por las... ¿Mordido se lo va a llevar? Bache, bache, bache. Hay que agregar... Acá hay que tener ingredientes. ¿Qué es eso? Polución de la escopeta del 12. Balines, balines esos, ¿viste? De lo que se mete en las tortas. Metés adentro acá. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? Dos bocados, molar, huela y no comes más. Eso es claro, te hace explotar los dientes. Es una verdad. Esto es mi caloría. ¿Por qué no lo lleva al horno, mejor dicho? No, no, no lloré. ¿Pero para qué se lleva? ¿Para dónde te lo llevas? ¿Por qué lleva dos? ¿Por qué se lleva? Lo tengo que llevar a analizar en un laboratorio. A inspeccionar, a analizar. ¿Qué anda con eso? Al consultorio te lo llevas, ¿no? Es un peligro de este muchacho. Es una cosa... Che, ¿de paso lo llevamos al horno esto? Sí, pero... Guarda cuando vas al horno si lo ves comiendo, ¿eh? Síganlo, síganlo, síganlo. A ver, a ver, a ver qué hace. Ah, no. No. Se transforma. Atracones. Atracones. O sea, él tiene... Es eso de lo que vio, dicen lo que hay que hacer y después hacen lo contrario. Tal cual, ¿eh? Se dio un atracón. Che feo, entregá la matrícula. What is Ney? Un chantung. Horno moderado, 170 más o menos, tranquilo. De 15 a 20 minutos. Se va a tostar por afuera, obviamente. Y por dentro se tiene que cocinar la masa. La masa te va a llevar ese tiempo más o menos. O sea, que entre 15 y 20 minutos, 170 está muy bien. Toma corazón. Y digo yo, cuando lo saca caliente, lo tiene que dejar en el molde que se atempere, ¿no? Aguantalo un poquito. Si no, va a fluir como sangre el dulce de leche. Y no queremos. Está caliente. Y no queremos. Y no queremos. Ahí. Me encantó. Me encantó. Ahí va. Qué rico. Ahí va. ¿Les gusta? Excelente. Son cuadrados que salgan cuadrados, ¿no? Sí. Impecable, ¿eh? Otra cosa es que podemos ponerle así bolsitas a los fans, cocineros argentinos. Y sale. En todos los kioscos y estaciones de servicios del país. Sí. Próximamente caminsú. Sí, sí. Unis, duis. Qué rico. ¿Tres? Qué buena combiné. Sí, no está. Qué buena combiné. A mí me gusta mucho, ¿eh? Y acá voy a hacer unos más chiquitos. Ahí. Iquitiqui. Bueno, señores. Nos encanta tanto el coco. Nos vemos mañana, ¿eh? No, no, no. Queremos cosas, queremos más coco. Sí, sí. ¿Quieren conitos? Sí. La mezcla es diferente, ¿eh? Coquitos. Queremos conitos. Tengo ganas de entrarle, pero no puedo. Yo ya me estoy ahí. No, no, después, porque si no va a empezar a... Está muy listo. Qué raro. ¿Qué lindo, eh? Este delantal me está volviendo loco. Me encanta, porque es hermoso, pero me... Lo que pasa es que creció... No sabe bien como para dónde. Creción los pequeños. Está bien. Es tipo un chalequito de fuerza. ¡Ey! Bueno, vamos a hacer coquitos. Esta receta es diferente la mezcla, ¿eh? Los ingredientes se parecen, pero la mezcla es distinta. Así que, atención con la mezcla, la tengo que memorizar, porque si no, me mareo. Eh, dos claras. Dos claras. Dos claritas. Venga para acá. No comen. Sin batir. ¿Hay dos claras acá, mi amor? Sí, sí, hay dos claras. ¿Dónde está mi vida? Sí. Qué chiquito los claras. Son dos claras. Huevo clase C, vio. Rayadura de limón, otra vez. Vamos a darle aromas. Vamos a hacer coquitos directamente, ¿eh? Coquitos. Coquitos a secas. No, no, rellenos no, bicho, querido. No, no, rellenos no. Coquitos, coquitos, rellenos no. Después si quieres lo relleno. Ah, porque dije, no, 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 te lo debo el relleno. Pero se puede entusiasmar. Bañar con chocolate. Vamos a tratar de rellenarlos. Si ustedes me lo piden, yo voy a intentar hacerlo. Me lleva a la infancia, Coquitos y Piluso. Coquitos y Piluso, mi querido Roberto Ortiz, que era el personaje de Coquitos. Azúcar impalpable. Perdón, Coquitos. Coco rallado. Coco rallado. Dos veinte, lo mismo, igual, doscientos veinte, doscientos veinticinco. Dos claras. Dos claras. Le pongo también un poquito de... El mejor del mundo, el Blue Lady. Vanilla. Sí, maestra. Hay mejores, Ronco, hay muchos mejores. Un poquito de vainilla. Almidón de maíz. Mirá. Diez gramos, no mucho, ¿eh? Ah, ahí. Un toque. Un toquecito. Y también le vamos a poner azúcar impalpable. Bien. Fíjate que es todo junto, súper sencillo, ¿eh? ¿Cuánto de azúcar? Está pesado. ¿Cuánto? ¿Cuánto de azúcar impalpable? ¿Cuánto? Lo mismo que de coco. Dos veinte, dos veinticinco. Ajá. ¿Y qué haces ahora? Metés mano. A meter mano. Vos decís, che, pero había solo dos claras ahí. O eso parecía. Vos metés mano, vas a ver que se humedece. Perfecto. Vos metés mano, vas a ver que se humedece. Exacto. Si vos ves que falta, le agregás una yema. Por las dudas, andás matando a la gallina. No. Si vos ves que falta, le agregás una yema. Pero ves que va tomando. Va tomando, va tomando. ¿Ves cómo empieza a tomar? Claro, porque tiene que ser firme. Si es muy blanda, no lo podés armar. Pasa que hay claras y claras. Hay unas claras que pueden ser de huevos más chicos. Entonces, en ese caso, no necesitan. A ver, los pasteleros pesan los huevos, pesan las claras, pesan todo. Hasta el agua, pesan todo. Y está bien. Hasta los billetes pesan. Dice, este es de cinco pesos, lo peso. A ver si vale más. Ajá. Ahí pone el. Bueno. Hay que rellenar, Calita. Falta 10 minutos. Hablando de rellenar, perdón. Porque me quedé con lo de rellenar. El dulce de leche y el coco, a mí el dulce de leche me gusta cómo se lleva con la banana, por ejemplo. Yo arruinaría una receta tan linda como la que hizo recién Juan Braceles y meto unos slices rebanados. ¿Por qué no? ¿Banana y coco se tiene? Para nada. ¿Banana y coco se está bien? Tiene el dulce de leche, finas slices de banana y después la cobertura de coco. Es fabuloso. Lo baña después con chocolate y cuelga títulos. Se dedica a... Gran idea. Como eran chiquitas las claras, le estoy agregando una yema, media yema. Ah, no, otra clara más. No le de una. Eh, voy tiempo, tiempo, tiempo. ¿Puede ser otra clara más? O media yema. No, una yema, una yema. Una yema. Le va a dar color, si le da una yema. Y acá ya no tengo problema. Ahí hay humedad, ¿eh? ¿Ves? Acá hay humedad, pero tiene que ser una humedad consistente. ¿No? Una humedad demasiado chirlona porque si no no lo armás más. Tenés que armar coquitos acá. Claro. Si puedo los relleno, no les voy a negar. ¿Cómo que no? Claro. Necesitamos ver con qué. ¿Cómo no va a poder? O sea, haces una base, un corazón de un celiche con manga y cubrís. Sí, me voy a una bolita, lo relleno, lo cierro. Está el de cubric. Está bien. Está bien. Está bien. Vamos armando manzanero. Armandín. Placa. Enmantecada, con papel manteca, vuelta a enmantecar. No está muerto quién pelea. Sí, mejor. Móquese, móquese. Para evitar el pegoteo, ¿vio? Ahí. ¿Qué me hiciste antes en un corte? ¿Le querés contar a la gente? Permiso, si me parece un poquito a la derecha. Hasta izquierda, si ve. Espíjame. No, está de gato. Qué vengativo. Ah, vengativo. Vamos a contar a la gente, los vengadores. Ahí va, me encanta este tema en castellano. Ahí. Con las manos mojadas, ¿no? Primero bolitas. Sí. Cada uno tiene su método, pero a mí me sale bien así. Bolitas, doy vuelta. Y coquito. Coquito. Coquito, parruquito. Qué rico. Coquitos. Algunos lo que hacen es mojarle un poquito la punta para que no se quema. Y es como se quema la puntita, ¿no? Coquito acá, uno. Chiquitiqui. Qué bonito. Está lindo, está lindo, está bien. ¿Quiere armar un coquito conmigo? Calita. Sí, calita. Vamos a armar, los doy imaginación. Poné una. Coquito lo armará. Un coco nuevo. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Sí, acá está. ¿Cuánto hay que hacer de estos coquitos? Dale, ahí, ahí, ahí. Coquito. Coquito. Es importante tratar de hacerlos parejos, ¿para qué? Para que la cocción sea pareja y dejarle espacios entre sí. Ajá. Un mundo nuevo. Un mundo nuevo. Un poquito. Y vamos, ¿eh? Solo déjate llevar. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vuela, vuela! ¡Vamos! Uno hace coquitos, pero la verdad que podrías hacer bolitas, ¿no? ¿Por qué hay que hacer esto? Es la costumbre. ¿Por qué no es un choricito? Se acuerdan que reconocida marca de alfajores. Ajá. De zona... De cuando uno iba a Mar del Plata y traía alfajores. De Mar del Plata. ¿Recuerdan? Habían, además de los conitos de dulce de leche, bañábamos con chocolate, había de coco. Estos. Y eran muy... Pero digo, ¿no? ¿Por qué la forma con? No sé, no sé. Y no algo aplastado o una bolita o un cuadrita. Como una tradición. Mira, cara, vamos a ver si lo rellenamos. Bolita, redondita. Aplasta un poquito. Ahí, tipo quien quiera hacer una pepa. Me enamoré. Dulce de leche. Corazoncito dulce de leche. Yes. Perdón que me moví y... Y ahora la conificación de la pepa. No, y ahora le podés agregar un poquito más. Y un poquito le voy a agregar, ¿eh? Voy a hacer así y agregar un poquitito. Ahí. Y un poquito más. Venimos. Ahí. Ahí, ahora sí. ¿Me gustó? Me encantó, me encantó, me encantó. Cierro y queda rellenito. Eso está bueno. Está bueno. Sí, sorpresita. A mí el coquito, coquito me gusta, ¿eh? ¿Cómo se sostiene? Se me suena de... Solo por la clara y el huevito. ¿Vio? ¿Cómo era el ingrediente? Dos veinte de coco. Partes iguales de coco que de azúcar. Impalpable en este caso. Dos claras, si las claras son chiquitas, agregarle una yema. Y 10 gramos de almidón de maíz. No más que 10 gramos, ¿eh? Bien. Lo rico del coquito es la... Más allá del gusto es la consistencia. Sí. Es una humedad especial. Muy rico. ¿Cuánto de horno, che? Ahora te digo, Juancho, dame un momentito, así vamos redondiendo la receta y yo pues te lo digo. No te voy a dar... ¿Para todos así, adelantarte así medio arrebatado? Claro, sí. ¿Para todos? ¿Sí? Sí. ¿Por qué, Juan? Bueno, sí. Hay que administrar el organismo. Hay que administrar la energía, sí. Digo, después del horno y que le baje un poco la temperatura, quizás un baño de chocolate. ¡Guau! Sí, para mí sí, ¿eh? Perfecto, ¿no? Existen, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, a esta altura ya verás que ni siquiera nos mojamos más. Ya la misma materia grasa del coco que la tiene es la que nos impermeabiliza la mano. Y hicimos todo, Calita. Está perfecto. Qué lindo, Che. Me encantó. Parroquitito. Parroquitito. Lindo, ¿no? Parroquitito. Como los cambios de energía. En este trabajo final, ¿no? Es como que mañana vemos la meta y ya está. Mañana jueves, imagino. No, mañana no. No, mañana no. No, mañana a las dos, ¿eh? A las dos en post. Sí. Invitados especiales, ¿no? Sí. Mirá cómo se viene. Mirá cómo se viene. Le cae todo. Le cae todo. Por el roscú con los papeles. Qué linda que es. ¿Cuánto tiempo me queda, gente querida? Así les cuento cómo va el horno esto. Toda una vida. Dos minutos. El último coquito, Cala. Lo hace usted. El último coquito. Hágalo, Tí, póngo me lo cae en el medio. Esto va a ir un horno. Obviamente siempre estamos hablando de horno precalentado. No lo voy a llevar ahora porque tengo el horno ocupado. No. ¿Primero? Horno fuerte. Qué lindo, chico. Atención con esto. Primero horno fuerte. Tipo 200 grados, tampoco máximo. Pero le das 3, 4 minutos, 5 como mucho y después lo bajás el horno a moderado. Y ahí lo dejas aproximadamente 15, 20 minutos. ¿Cuántos te tocó en total? Más o menos. Un poquito más también, ¿no? Entre 15 y 20, más 20 que 15. Y los tenés acá, los coquitos. Que a mí me encantan, pero me encantan, me encantan. Y yo les voy a convidar a mis compas. Miren, lo que es. Chicos, mirá lo que viene el coquito por aquí. Está, cojo y clara, estimado. Coquito. Muchas gracias. Chicos, quedan muy ricos, ¿no? Gracias. Impecable.